Uno tiene el plan, el plan que uno va a usar durante el juego y esperar que los muchachos ejecuten. Hoy ejecutaron muy bien, Colomé se metió un poco en el problema, pero hizo el picheo que tenía que hacer para salir del problema y darle la oportunidad al bullpen para venir y terminar el juego. De verdad que, igual como en la ofensiva, ejecutamos el plan que íbamos a hacer de ataque con el abridor y eso fue lo que hicimos, lo sacamos en el primer inning. Nosotros estamos ejecutando el plan que usamos antes del juego y ese es el éxito que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora mismo. Eric, tú lo puedes batear primero como noveno, lo puedes batear hasta el cuarto bate, yo creo que es un tremendo pelotero. Y si hay un pelotero que puede batear en cualquier orden de line-up, Eric, hasta ahora mismo, como lo hemos estado usando, hemos tenido un buen éxito. Así que lo vamos a seguir usando, tú lo vas a ver batiendo cuarto, a veces segundo bate, a veces de séptimo hasta de octavo, si se necesita. Nosotros hacemos un plan y ese plan tratamos de ejecutarlo. Nosotros estamos tratando de ejecutar cada noche nuestro plan, no importa con cuál equipo jugamos y eso es lo que hemos hecho. Los muchachos vienen con una energía positiva y tratar de darnos el 100% a nosotros los coches y eso lo hicimos hoy, jugamos una buena defensa también. Colomé hizo un buen trabajo, el bullpen vino y hizo su trabajo y eso es lo que se va a necesitar, tú sabes, el resto de la temporada para nosotros tener un buen éxito, que es ganar la corona número 17 este año. Bueno, hoy no se usó un bullpen day, hoy se usó Colomé, un abridor y nos tiró cuatro innings como iba planeado y luego entonces el bullpen hizo su trabajo, tú entiendes. Gracias a Dios que los muchachos batearon temprano y anotaron carreras para así quitarle la presión a él y al resto de los muchachos. Colomé es un muchacho veterano que tiene la experiencia de Grandes Ligas, lo ha hecho anteriormente de abridor y del bullpen y al final nosotros vamos a los piches que se necesitan en ese día y de verdad no tuve ningún problema en darle la bola a él y hizo un tremendo trabajo, esperar que siga haciendo eso para ayudar a este equipo a ganar. Bueno, hasta ahora mismo lo vamos a evaluar, tú sabes, yo no voy a decir que él va a estar en la rotación, el parter hizo su trabajo esta noche y vamos a conversar en los próximos días con Jairo y con él a ver cómo se siente y vamos a verlo. Yo creo que una cosa buena que tenemos es que tenemos días libres el jueves y tenemos varios días libres que le va a ayudar a él a descansar y también al resto de los muchachos. Gracias. 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 Gracias.